Bueno, amigos de Latin Music TV y City Music Radio, estamos con Ariel Nan, fabuloso el concierto. Te agradecemos realmente, Ariel, porque... Yo agradezco a ustedes por venir, estar acá y contar con... Trabajar todos juntos, junto a Fernet Branca, City Music Radio Multipolar FM. Todos juntos hicimos un evento espectacular. Ariel, realmente los temas que expusiste al público de Soda Estéreo, pienso que Gustavo Cerati les llevó. Realmente, este es el segundo tributo que gracias al primer evento que se hizo allá en South Beach, el público lo pidió. Este segundo y último concierto avalado por el fan club de Gustavo Cerati, Fuerza Natural, que tenemos que agradecer el apoyo que ha tenido contigo. Sí, no, no, aparte de también Forkada Music, que fue uno... Es como que lo hicimos hombro con hombro, sacamos adelante todo el evento. Aparte de todos los sponsors, como la radio multipolar FM, City Music Radio. Sacamos un muy buen evento, muy buena energía se logró acá. Y bueno, fue una despedida bonita, porque fue el segundo y el último. Así que, bueno, fue toda la gente que se había quedado afuera en la otra fecha, por suerte pudieron venir esta vez. Y bueno, muchos agradecimientos hubo a raíz de eso. Bueno, sabemos muy bien, bueno, estuviste en Premio Juventud, vienen los latigrames y Ariel Nan representando, ya sabemos que estuvo Diego Torres, un gran cantautor argentino, pero realmente aquí en el sur de la Florida Ariel Nan está haciendo el camino a todos los músicos argentinos. Porque realmente ahora viene el Latin Grammy ahí en Las Vegas y estás convocado, vas a hacerte un tiempo para viajar o no, pero realmente nosotros tenemos que estar muy orgullosos del trabajo que está haciendo Ariel Nan, ¿no, Erika? O sea, nos agradece mucho. Los latigrames estaban previstos para ir, pero bueno, por cuestiones de que se me presentó un show para el lanzamiento de una revista, voy a estar tocando ahí temas de mi nuevo álbum con la banda, con un par de integrantes de aquí, que la banda que tocaron esta noche van a estar conmigo compartiéndose a la noche en el escenario. Y bueno, lo que sí, ahora voy a recibir en diciembre un premio como Artista Latino Revelación, que se va a hacer muy cerquita de aquí en un hotel en el Newport. Y bueno, la gente ya me empezó a votar para los Miami Life Awards, así que esto no me lo esperaba, así que bueno, genial, bienvenido, así que parece que el año que viene lo estrenamos con un premio más, así que... Sí, cabeza a cabeza con Cheyenne, que no participa porque bueno, es un problema. Un problema, un repudio general. Me encanta Cheyenne, pero no entra en la terna y parece que las fans están... No, no lo entendieron todavía. Bueno, estamos metidos también en City Music Radio, el año pasado recibimos el premio con Miami TV y este año, bueno, nos quieren convocar ahí por el programa que estamos haciendo, difundiendo a los talentos locales, pero vemos realmente, amigos, que Ariel Nan realmente está cerrazando, Ariel. Me pone muy contento saber que la amistad que nos une y estás cabeza a cabeza con Cheyenne que no participa y yo creo que realmente te lo mereces. No, este cabeza a cabeza con Cheyenne es demasiado para mí, no, ni al dedo pulgar, pero lo que sí estamos ahí con Giancarlo Canela, que también es otro artistazo local, que está haciendo una súper carrera, pero bueno, no, hay que seguir trabajando. Todo lo que pasa es a raíz de muchísimo trabajo, muchísima dedicación de sol a sol. Yo me levanto 7 de la mañana y me acuesto a las 3 de la mañana, así que muchísimo trabajo de por medio. Y esto es lo que... Una pregunta. ¿Te gustaría hacer algún otro show representando a alguna otra banda que te guste o que te puedan dar la oportunidad? Una buena pregunta. Gracias, hoy por hoy te puedes llegar a decir que no lo sé. Habría que ver en la instancia de vida musical que me voy a estar encontrando. Creo que, bueno, ahora vienen cosas bastante importantes para mí y voy a estar necesitando, no un 100%, un 200% de mi humanidad para estos proyectos nuevos. Viene un video nuevo que ya lo estreno a finales de noviembre. Vienen premios, vienen muchos shows, viene el lanzamiento del segundo disco. Y, bueno, bastante trabajo por suerte, gracias a Dios. Hablando del segundo disco, Alianza, que ya está denominado, el videoclip que fue filmado aquí en Miami Beach, en el sur de la Florida, ¿qué puede destacar de ese video? Sabemos que el director, este director importante que ha trabajado con grandes artistas a nivel internacional, viene pegando muy fuerte. ¿El tema, cómo se llama? Bueno, el primero y principal, el video está dirigido por David Impeluso, que es el director que le hizo los videos a Don Omar, a Wizzini Yandel, a Jerry Rivera, a Olga Tañón, a Viver Mudes y ahora su servilleta. Le hizo el videoclip, no te irás. Te matan en este video, che. ¡Vos cuentes! Un poquito, vos sabés que somos prensa y tenemos que tirar un poquito. ¡Vos cuentes! No sé quién te mata, pero bueno. Lo que, bueno, me gusta hacer videos, no me gusta ver un video donde el cantante siempre es el ganador y se lleva a la chica. Me gusta hacer más que nada el loser, el perdedor, así que me gusta maltratarme un poco en los videos y este video no sale de ese rubro. Así que, no vas a la excepción. Sabemos que Realidades fue un video que realmente llegó a Latinoamérica, llegó a Argentina, a Telefe, causó sensación y eso te da mucha alegría porque fue un video hecho del corazón, realmente, Realidades. A medida que uno va avanzando y va trabajando, tiene que ir mejorando. Yo hoy por hoy hago un estilo de música y yo espero que el día de mañana hacer mejor calidad de música. Creo que el artista tiene que ir mejorando. No podés hacer siempre lo mismo porque serías un nulo total. O sea, uno tiene que ir evolucionando, tiene que ir evolucionando y aprendiendo sus errores. Y así pasó con los videos. Creo que fue un crescendo, ¿no? De menor a mayor, mejorando la calidad del video, la temática, las letras, las líricas. Y este video que viene creo que va a ser el video de mi carrera. Sabemos muy bien que más allá del público argentino, del público sudamericano, uno tiene que, un músico como tú, un cantautor, tiene que trabajar con todos los diferentes públicos que tenemos aquí en el sur de la Florida y en Estados Unidos de toda Latinoamérica, ¿no? Es importante eso para que poder el artista trabajar. Y eso lo lograste, lo seguís trabajando. Hablemos de Colombia, hablemos de Venezuela, hablemos de México, ¿verdad? Sí, es, bueno, obviamente el estar arriba del escenario y mover los ánimos y las energías de la gente a veces es bastante difícil. Aquí, en Estados Unidos, es muy difícil. Quizás venimos de países sudamericanos donde la energía humana de un concierto es mucho... es muy apasionada, la gente es muy apasionada. Y aquí es como que cuesta un poquitito más entrar a la gente, pero me alegra muchísimo el encontrarme con un público así de querendón, ¿no? Que haya esa interacción de parte mía al público. Bueno, comentamos, comentanos a todos nuestros oyentes de City Music Radio y Latin Music TV los músicos de primer nivel que tuviste y que tenés, que tuviste en el primer tributo y en este segundo y final, porque hay que destacarlos, la verdad. Sí, bueno, me acompañaron esta noche Gastón Mélida en el bajo, Emiliano Lettieri, que es justamente el lead guitar, la guitarra principal de la banda americana María, que está haciendo su lanzamiento del disco. Y me acompañó en la batería Federico Beltrán, que usualmente toca con Luis Fonsi. Así que, bueno, más allá de que sean tremendos musicazos los que me acompañan a mí en cada show, hay mucha calidad humana. Eso es lo más importante de lo que tengo para recetar, que es un grupo de amigos. O sea, lo que ves arriba del escenario es un grupo de amigos tocando música. ¿Qué te parece, por ejemplo, Mr. Power, uno de los talentos locales en Miami, que es uno de los músicos, DJs, que está postulado para los Latin Grammys, y estamos muy contentos y lo estamos apoyando, porque realmente va a traer, si llega a ser nominado y premiado, fuerza a Miami, ¿no?, por ejemplo. Bueno, DJ Power ya está nominado, ya es un logro tremendo. ¿Toto González, no? Toto González. Un amigo. No, obviamente, yo sé que Toto viene trabajando muchísimo tiempo, desde hace añales atrás, y es un tipo que siempre estuvo ahí, como yo digo, un remador, un tipo muy trabajador, y creo que este es el momento para que él recoja esos frutos. Es el momento para él. Ojalá, ojalá que lo gane, Dios quiera que lo gane. El año que viene yo voy a estar nominado en los Grammys, eso sí les digo. Y ahí, recuérdenlo. Bueno, vamos a ver, Erika, querés hacerle una pregunta, una pregunta femenina, ¿no?, para City Music Radio y Latin Music TV. No, es concreta. Yo quisiera saber, y no creo que la gente en casa diga que no, que nos digas más o menos cuando te podemos volver a ver en concierto, pero siendo vos, con tu música. Prontito, como te decía, ahora viene el lanzamiento de mi segundo álbum. Aparte, estoy lanzando cuatro sencillos con cuatro videos. Y este, no te irás, es el tercer video de los que estoy lanzando. Así que, bueno, viene toda la presentación de lo que es el videoclip, para la sociedad, para la gente de la industria musical, y después vamos a estar haciendo presentaciones esporádicas con la presentación de los sencillos. Y espero que a principio del año que viene, ya es mi segundo álbum, alianza con mucha rumba flamenca, mucho pop. Así que, bueno, es un desafío bastante grande para mí musicalmente. Bueno, muchísimas gracias Ariel. Y bueno, esperemos que Realidades ha sido un golpe muy grande para Latinoamérica. Y este nuevo video lo vamos a estar esperando todos amigos, para City Music Radio y para Latin Music TV TV. Fueras de las suertes, eso sí. Que sigas adelante con todo, con tus discos, con tu música. Y felicitaciones por el show. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre en cada evento y cada paso que doy en mi carrera. Y bueno, saludo a toda la gente que acompaña a estas tremendas personas de City Music Radio. Y un solo grito, y un solo grito, fuerza a Gustavo. Fuerza a Gustavo, claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!